Dichosa tú, dichosa tú que has creído, María dichosa tú, bendito el fruto de tus entrañas. María dichosa tú, María dichosa tú. El cielo entero cuajó en tu seno y va contigo en tu caminar, así es más fácil que yo lo encuentre, tú nos lo traes y nos lo da. Así es más fácil que yo lo encuentre, tú nos lo traes y nos lo das. Dichosa tú, dichosa tú que has creído, María dichosa tú, bendito el fruto de tus entrañas. María dichosa tú, María dichosa tú. En el abrazo de dos mujeres la historia entera la abrazas tú. De gozo salgan las esperanzas, contigo llega la plenitud. De gozo salgan las esperanzas, contigo llega la plenitud. Dichosa tú, dichosa tú, dichosa tú que has creído, María dichosa tú. Bendito el fruto de tus entrañas, María dichosa tú. María dichosa tú. Obedeciendo y con valentía a Dios descubres en tu Jesús. Tu fe ilumina oscuras noches desde la cuna hasta la cruz. Tu fe ilumina oscuras noches desde la cuna hasta la cruz. Dichosa tú, dichosa tú, dichosa tú que has creído, María dichosa tú. Bendito el fruto de tus entrañas, María dichosa tú. María dichosa tú. Bendito el fruto de tus entrañas, María dichosa tú. Bendito el fruto de tu cuerpo. Gracias por ver el video